Bienvenidos a todos los que se ven Este es el nivel 3 de la serie de los que se ven al nivel 3 Ok, vamos a empezar con la unidad número 1 Vamos a empezar con la unidad 1 Things to it So significa It means Things to it Cosas que comer The lesson 1 It's about snacks Snacks como bocadillos So, let's go with the letter A Vamos a empezar con la letra número B Ah, perdón So, we have here Six pick cards And then the freeze one is a gum Como un chicle Popcorn, palomitas Peanuts Cacahuates Chocolate Chocolate Potato chips Chips Potato Potato chips Papas Chips de papas And soda Que es refresco So, let's listen to the Ario Para contestar los siguientes exercises Page 4 Unit 1 Things to eat Lesson 1 Snacks A Listen Point Point And say 1 Gum 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 Can you repeat, guys? Gum 2 2 Popcorn Popcorn 3 3 3 Peanuts Peanuts 4 4 Chocolate 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 5 Potato chips Potato chips 5 6 6 Soda Soda Ok 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 Esto Chicos Sería Vocabulario Y serían sustantivos Claro, verdad? Those are not They They are not meals Estas no son, por ejemplo, comidas Son como bocadillos, nada más como antojitos, por decirlo así Que podemos nosotros En algún momento comer, verdad? So Vamos a pasar A la letra B Listen to number Vamos a enumerar aquí Lo que Se nos presenta Como en la imagen Ok? Está Julie Danny Mike And Danny Emma también So Here we go Page 4 B Listen And Number 1 1 Danny Do you like peanuts? Sure I like peanuts They're great Ok Let's share 2 2 Mom Can I have gum, please? No, Ann I'm sorry Are you thirsty? What about juice or water? Ok Juice, please Ok 3 3 2 2 boxes of popcorn, please Sure Mike I don't want popcorn Oh I'm sorry Excuse me Just one box, please Ok Ok 4 4 What do you want, Leo? Is that chocolate? Is that chocolate? Yes it is Ok Chocolate, please Ok Chocolate, please 5 5 Can I help you? Yes, please Do you have potato chips? Yes Here you are Thank you 6 Can I have a soda too, please? Orange Orange Or grape Orange soda, please? Ok That's it, guys So, podemos escuchar audio again We can listen the audio again Because Aquí vemos ya más completo los vocabularios Las conversaciones, ¿verdad? Ya está un poco más completo la forma en la que ellas van diciéndolo Vamos a repasarlo Page 4 Para que lo vean Listen and number One One Danny, do you like peanuts? Ok, number one is this one Emma Says to Danny Emma tells Danny Le dice Do you like peanuts? Que si le gustan los Cajahuates Peanuts Share, I like ¿Verdad? They're great They're great Ellos son formidables Ok, let's share Let's share Two Number two Mom, can I have gum, please? Anne le dice a su mamá Mom, can I have gum, please? Puedo tomar algo de goma, de mascar? No, Anne, I'm sorry Are you thirsty? Le dice que no, ¿verdad? No, I am sorry Ok, not I am sorry ¿Qué le siente? What about juice or water? Ok Juice, please Le ofrece que si quiere jugo o soda, ¿verdad? O algo de agua, perdón Ok, number three Two boxes of popcorn Two boxes of popcorn, please? Two boxes of popcorn Two boxes Two boxes Two boxes of Two boxes, dos cajas, dos bolsas of popcorns, de palomitas, ¿verdad? And what else? Sure Mike, I don't want popcorn Oh, I'm sorry Excuse me Just one box, please Ok, después le dice que Lo disculpe Excuse me Just one box, please Que nada más una Please ¿Verdad? Four What do you want, Leo? Is that chocolate? Yes What do you want, Leo? Is that chocolate? Que si es el chocolate Yes, it is Ok, chocolate, please Ok, chocolate, please Entonces quiere chocolate Five Can I help you? Can I help you? Yes, please Do you have potato chips? Do you have potato chips? Que si tiene potato So, ok I'm going to pause the video here Yes Here you are Thank you Ok, here you are, thank you Ok, vamos viendo esto Se nos presenta Estos chicos, por ejemplo En alguna Drugs En alguna tienda Que nosotros vayamos A comprar al supermercado Or anywhere Or any other place O algún otro lugar Donde nosotros podamos comprar Si Donde haya Chocolate Popcorn Chips Olar Gum So Ok Vamos a escuchar Aquí Este exercise Vamos a ver Chocolate Chocolate Potato Chips Soda Popcorn Gum Peanuts So Aquí lo importante Guys Es ver Ver el contexto Y cómo es la Cómo se desarrolla La conversación ¿Verdad? So Let's go to Let's see Ok Aquí tenemos otro Cuadro de gramática Que por favor Quisiera Que lo estuvieran Anotando otra vez En sus libretas Para que vean La forma gramatical Y la manera En que se estructura El pedir Lograr I want some Por ejemplo aquí Ya es una conjugación Del pronombre I Y del verbo want Que es querer Some El uso de some Y también el uso de any Some Casi para Respuestas afirmativas Que significa algo de O un poco de goma Si Y también Any Que significa De igual manera Algo de Pero en respuesta Regularmente Negativa Si En afirmación Negativa Cuando se hace una pregunta Que si hay algo de Goma Ok Eso Quiero que Este lo tenga presente Chicos En este cuadro gramatical Donde se presenta La forma de pedir algo I want some So he wants some gum Noten aquí La letra S Que El verbo está El verbo querer En su forma regular Es want Pero recuerden Que cuando se habla De él o de ella Se le agrega La S Como en Algunos otros Unidades Que ejemplos Que le hemos estado Observando Si guys So let's listen To the audio Here we go Page 5 Attention Please guys Listen And say Then practice Then practice I want some gum Want some gum I don't want any gum No quiero nada De gum He wants some gum He wants some gum He doesn't want any gum He doesn't want any gum She wants some gum And she doesn't want any gum She doesn't want any gum She doesn't want any gum Don't Do not Doesn't Doesn't Does not Does not So One One I don't want any gum I don't want any gum I don't want any gum Two She wants some popcorn She wants some popcorn Two ¿Quiere algo de palomitos, verdad? He wants some peanuts He wants some peanuts He wants some peanuts Four I want Or I don't want I don't want Any chocolate I don't want any chocolate Aquí es el pronombre I De yo Five Five He He doesn't want any potato chips He doesn't want Él no quiere He doesn't Wants Six She wants some soda She wants some soda She wants some soda Ok Ok Ok, chicos Podemos 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 poner atención aquí En el uso del some y el any Regularmente como les digo el any es para negar algo Algo de Y el some para querer algo de Ok So ahorita This time guys You already how you work Tienen ahorita ya su Libro de trabajo vamos a ver Ok Les voy a ayudar un poco Vamos a ver la manera en que se va a realizar ese ejercicio Acerca letra a 5 Popcorn Potero chips Ok Gumb Es fácil verdad And wipe Number one Popcorn Two O tingles chocolate Forthora Ok Ya lo van viendo aquí Lo van anotando chicos Si Ok There's a real match I want some popcorn I want some popcorn Quiero algo de Palomitas I want some popcorn I want some popcorn Ah no Creo que es esta verdad Porque es she does some wine Ella no Quiere I want I want Creo que se está Muy bien Y aquí está ya Más abajo Aquí Estamos practicando más la forma estructura Estructurada de decirlo What does it want Que viene siendo aquí lo mismo Observemos Vamos a hacer aquí Cuidadosos Chicos Y observadores En la estructura She doesn't And I want He doesn't She wants Not en aquí la S Ok And he wants So that's important guys Ok Let's go back To Stevenberg And Let's go on with this Let's move to the little t Y vamos a vernos a letra B Dicen axon We've been practice What do you want W question We have a here We have here W question What do you want 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 He wants ¿Quieres algo de papas? Yes No Ok Tal vez tu contencia días No I don't O I don't I don't want Ok Platiquen entre ustedes chicos What do you want ¿Qué quieres de la tienda? What do you want from the supermarket? ¿Qué quieres del supermercado? Something like that Algo así ¿Verdad? Vamos a escuchar Page 5 D Listen Ask And answer Then practice What do you want What do you want I want some gum What does he want What's he want He wants some gum He wants some gum What does she want She wants some gum One 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 What do you want What do you want I want some gum I want some gum Two What does she want What does she She wants some popcorn Three Three What does he What does he want He wants some peanuts Four Two What do you want I want some potato chips Five Five Does What does he want He wants some soda Six Does What does she want She wants some chocolate Ok Ok Aquí lo que les decía chicos She Se usa Does He does ¿Cuál pronombre hay de yo? Do Y aquí otra vez He and she Ok So basically That's the way we need to do Es la manera que lo hacemos Let it Look at being point And answer In practice Guys What does she want Que quiere What does your mom want Podemos poner también What does your mom Por ejemplo Tu mamá What does your mom Want Si quiere tu mamá Or your dad Or your friend Si Cualquier persona So She wants Some potatoes Ok So Let's go to The Next lesson Lesson 2 Best of all Ok Chicos We already have Two También tenemos 6 Picture cards About vocabulary They are Sustantivos Son sustantivos ¿Verdad? Carrots Zanahorias Onion Peppers Cabbage Potatoes And tomatoes So listen Let's go Let's Listen to the audio Page 6 Lesson 2 Vegetables A Listen Point And say 1 Carrot 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 2 Onion 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 3 Pepper 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 4 4 4 Cabbage Cabbage 5 Potato Potato 6 Tomato Tomato Soul Ok Guys Ok Do you see guys? Ok, como ven, aquí vuelve a ser vocabulario que usamos en nuestra vida cotidiana y diaria. Zanahoria, cebolla, seguramente, por ejemplo, aquí un cocinero lo sabe perfectamente. Cabbage, aquí como cod, como repollo, sería la traducción, ok, let's go let's be, si, esto es vocabulario chicos, anótenlo, porque lo usaremos para preguntar y formular ya preguntas, claro, y responder, armar ya una conversación, aquí, do you need any carrots? Need? Need Need? Necesitar, este es el verbo need, do you need any carrots? aquí, vean lo que les comentaba, que el any se usa cuando es pregunta que si quieres algo que si necesitas algo de zanahoria si no veremos que dice do you need some carrots sí porque casi va en forma afirmativa el son así es que the unit en y carros 10 vídeo o no without carros aquí está el plural el plural chicos carro carro a un año después como les como lo hacemos como he estado diciéndoles chicos algunos de plural nada más se forma agregando una s en algunos no vienen como aquí pero porque los se le agrega una e y una s animado ok so les contiene de ser nacional suerte en prácticas wadduyer wadden y que necesitan ellos wadden y de inip a carlos ellos necesitan una zanahoria they need some carrots en su forma afirmativa algo de zanahoria si muy bien so festival shop six carros let's listen to the audio vamos a ver que nos tiene el audio seven c listen ask and answer then practice what do they need they need a carrot what do they need they need some carrots a carrot a carrot a carrot an onion a pepper pepper a cabbage cabbage potato a potato a tomato a tomato a tomato one okay number one guys what do they need what do they need they need some carrots they need some carrots they need some carrots so recuerden que they significa ellos o los dos verdad tanto él como ella they need some carrots number two what do they need what do they need they need some tomatoes they need some tomatoes three three what do they need what do they need what do they need they need a potato they need a potato four what do they need they need some peppers some peppers five what do they need they need an onion Ok aquí es la forma singular What do they need? They need an onion Solamente una Ok let's continue Six What do they need? What do they need? They need a cabbage Ok guys So let's see Ok Let's see guys Here we go What do you need? We need some potatoes What do you have? We have some tomatoes We don't need carrots We don't need onions What do you need? We need some potatoes Ok, sing it guys What do they need? They need some potatoes What do they have? They have some tomatoes They don't need carrots They don't need onions What do they need? They need some potatoes They need some potatoes Ok, aquí vimos también, chicos El uso de We need some El uso de some en su forma negativa Que es cuando normalmente se usa Y what do you need? Ok Make a list Then ask an answer What do you need? We need some potatoes Ok, chicos Ask what vegetables do you like? Ok What vegetables do you like? ¿Qué vegetales te gusta? What vegetables do you like? Ok Voy a contestar For example For me I like Para mí I like I like potato Me gusta La papa, ¿verdad? I like A potato Me gusta una papa I like some potato Me gusta algunas papas What do I like? ¿Qué más me gusta? I like I like some Me gusta algo de carrots I also like some carrots A mí me gusta algo de zanahorias Ok Let's talk each other Let's talk guys each other Vamos a platicar Entre cada uno de nosotros Y preguntemos What do you need? O what do you like? ¿Qué te gusta? O qué vas a necesitar, ¿verdad? Imaginemos que vamos a comprar O que vamos a hacer No sé Vamos a ayudar a mamá Para hacer una sopa O hacer alguna comida Así que pregunten a mamá What do you What do you need? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Ok So Let's continue Ok Ok guys This is the part From the book This is the part The lesson number three History Ok Guys Ok Me detengo aquí un poco Para recalcar Que hasta aquí llega La primera y segunda lección De la unidad Número uno Que son Team Street Cosas para comer ¿Verdad? Así es que El video se divide En estas dos fases Hasta aquí Empieza nuevamente Otra Otra complementación De lo que abarca Toda la unidad De las cosas Que comer Ok So Empezamos aquí Una nueva parte Chicos Lesson three History History Ok Let's see Vamos a ver La historia Y El valor Que lleva Que contempla Esta historia Que es Be healthy Star Ser O estar sano Saludable ¿Verdad? Podemos ver aquí Que Están comiendo Mike Thinkis Mike ¿Verdad? Mike Almeo Los que están comiendo Con su familia Bestables They are eating Bestables Ellos están comiendo Vegetales ¿Verdad? Se ve como A strawberry I think it's a fruit Parece ser que es como si fuera Una fruta ¿Verdad? Una shop Pero en realidad son Bestables Ok Yeah I like bestables So Let's see Let's Listen to it History Ok Just try Se llama Solo Pruébalo Ok Here we go What's for lunch? Soup And salad That sounds good Salad? I want french fries Just try it Leo Vegetables Are very good For you Really? Yum This tastes good Yeah I like vegetables Ok guys After we hear The audio Let's see the conversation In the history Mike and Leo Are hungry Ok They are hungry Así es que Los dos Ellos dos They are hungry Tienen hambre O hambre What's for lunch? ¿Qué es para el lunch? Soup and salad Oh That sounds good Eso suena bien ¿Verdad? Ok That sounds good Salad? I want french fries Ok Parece que Leo No quiere He has in one salad You try it Leo Ok Mike le dice A Leo Just try it Solamente inténtalo Pruebalo You try it Pruebalo ¿Verdad? Ok Vegetables are very good for you Los vegetales son They are very good for you Son muy buenos para ti For you Really? ¿De veras? Yes Jump This tastes good Mike Dice Jummy This tastes good Esto Sabe Bien Bien And Leo Dice Yeah I like Best of us Ok Ya ves Este Leo Probó los vegetales Y le gustaron Soft value Is Be healthy Y no perdón De vista Esto ¿Verdad? Be healthy ¿Qué significa? Entonces El valor Es comer De una manera Saludable ¿Verdad? Guys Ok Red and Circle Michael Newell Hungry Ok ¿Tiene un hambre o no? Sí ¿Verdad? They are hungry Yes Yes They are They are Ok Mike likes Shop and salad Yes 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 He does Michael Newell's mom Makes french fries No La mamá de Leo y de Mike No hizo papas fritas Aquí dice Michael Newell's mom Makes Hizo Acuérdense que está hablando De ella Porque mom Es she So por lo tanto El verbo make Se le agrega La es verdad She makes French fries Mom Lewell's mom Makes french fries Pero Ok Es verdad O es mentira Que lo hizo Que hizo papas Verdad Que es mentira So She doesn't She doesn't make french fries Ella no lo hizo ¿Verdad? Number four Leo wants vegetables Leo quiere vegetales No ¿Verdad? Al principio No No quería Después Claro Que si lo quiso Ok Let's sing This is My favorite part Es mi parte favorita Let's sing together Let's go What for breakfast That sounds good Eso significa That sounds good Que es el tema Eso That Sounds Eso suena bien Ok Here we go Let's sing Everybody up Level 3 Let's sing Play What for breakfast What for breakfast Que es para El Desayuno Yogurt Yogurt And an apple That sounds good But I want french fries French fries French fries Yogurt And an apple French fries French fries Yogurt And an apple Just try it Mmm It's good Ok What for lunch Soup And salad Soup That sounds good But I want french fries French fries French fries Soup And salad French fries French fries Soup And salad Sing guys Sing with me Just try it Solo probalo Mmm It's good Ok It's good What for dinner Chicken And potatoes That sounds good But I want french fries French fries French fries Chicken and potatoes French fries French fries Chicken and potatoes Just try it Mmm It's good Ok Sounds good Sounds good Sounds good guys Ok guys So Let's continue Let's Go Let's continue With letter D Listen And then What's for lunch Let's listen To the onion Page 9 Ok D Listen Listen and say Then act One 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 What's for lunch What's for lunch Soup And salad Soup And salad That sounds good That sounds good Two Two What's for breakfast What's for breakfast Bread and juice Bread and juice That sounds good And what's for dinner Steak and french fries What's for dinner Steak And french fries That sounds good That sounds good Ok What What foods What foods Are good for you Que comidas son buenas Para ti Ok For me Vegetables None for you For you guys What foods Are good for you Que comidas son buenas Para ti The daily products También los productos Lactos ¿Verdad? Jougar Cheese Milk So That That's good For everybody The best of all Are best of all Are good For everybody Vegetables son buenos Para todos Aquí en este Vamos a practicar Nosotros Each other With a classmate With a partner Vamos a compartir Ideas Y A Practicar We can pause the video Here Para practicar Un poco Ok Ok Envite I invite you To pause the video Te invito a que por ese video Para poder seguir En los ejercicios Or We can also Roll to your Workbook Podemos ir también aquí A ayudar un poco En De que manera Resolver El libro De trabajo Que tienes Ok Aquí hay una Por una parte De la historia Que hay que numerar En la secuencia ¿Verdad? One, two, three O de manera Que ustedes van leyendo Y lo van realizando Fine and right Ok What for dinner? Steak and fried fries Ok Aquí va Steak And fried fries Porque esto es para El dinero ¿Verdad? That sounds good What for What for lunch So Am De esta bola Que eso Lo que sea Verdad Le van acercando A pinkies Poteos Pinkies A pink Day up Poteos Que son como papas Partidas ¿Verdad? So Aquí le van Van escribiendo Conforme Aquí están las Las Opciones Espaguer y salad Creo que es salad Miren aquí Aquí ya Ya están las opciones Ok My bad Sorry guys Aquí Van ir Anotando Dependiendo del número Y depende del nombre You're going to Put the letter Up here You're going to write the letter here Van a escribir La letra aquí And you're going to complete The sentences Van a completar La oración ¿Verdad? And let's do What about you? What best foods do you like? I like Ok ¿Qué vegetales te gustan? What best foods do you like? ¿Qué vegetales te gustan? I like Y van a poner Los que Les gusten ¿Verdad? You like French fries For example To me I like French fries With With a little bit of Capsule Con un poco de capsule Ok So that's it Go back To the steering booth And let's go to the lesson for Lesson for And the Last one for now Y la última por ahorita Lección 4 Cooking Ok Cocinando ¿Verdad? Cooking Es lo que significa Cooking Cocinando En la cocina I think it's cooking Cocinando Ok Let's see the video Ok But we can We can We can wait a little bit Pero podemos esperar un poco So let's do the little bit Let's empower And say Ok Aquí viene un poco más de vocabulario Cooking En la cocina Donde se realiza esto La omelette El omelette El smoothie Que es como I think it's more Como manqueada Fruit salad And El grado de frutas Y Milkshake Como Licuado Hay que eso That's it Let's listen To the audio Here To Para ver la pronunciación Chicos Ok You can repeat Every time The app Put the audio Guys Every time Cada momento Que ponga el audio Can you repeat With me Pueden repetirlo Para que en ese momento Vayan Soltando su pronunciación Si You're going to improve it Y vayan mejorándolo Ok Let's go Listen to the Page 10 Lesson 4 Cooking B Listen Point And say 1 Omelette 2 Smoothie Smoothie 3 3 Fruit salad Fruit salad 4 Milkshake Milkshake Ok 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 guys I think I'm going to correct What I'm going to say Creo que corregiré Lo que dije Por ejemplo Aquí smoothie Es más como licuado Y milkshake Más como malteada Más bien Eso es lo que That's what it is So let's see Ok Now It's time to see the video Vamos a ver el video Ahora sí So Vamos a verlo Let's Y a Vamos juntos A resolver aquí La opción correcta Correcta Welcome to Burra Market Look at the food What do you want? This girl is cooking an omelette What does she need? She needs eggs And cheese What's he doing? He's making salad What does he need? He needs onions Peppers And carrots He doesn't need any eggs Or cheese He doesn't need any eggs What's she doing? She's making a smoothie A smoothie In the quadro What does she need? She needs bananas And yogurt Bananas and yogurt Cooking is a lot of fun Cooking is a lot of fun What do you want to make? What do you want to make? Do you want to make a fruit salad? What do you need? You need apples You need bananas And you need oranges And you need oranges YUM! That looks good That looks good A fruit salad Okay The video finished So Then We We have time To see it again Podemos verlo después Para corroborar la respuesta So Thank you guys Let's go to the reality Listen and say Listen and read I want to make an omelette Que aquí está el verbo Ya El verbo nuevo I want to make I want to make Omelette El omelette Quiero hacer un omelette El omelette A smoothie Unicuado A fruit salad A milkshake Okay Not aquí guys Como el Bueno La Es porque está una consonante Después Miren La The letter A If because After the letter A It's a consonant Es una consonante En Por ejemplo La S La M La F Y aquí Por eso es An omelette Porque aquí va enseguida Una vocal Okay A power Okay guys Aquí I want to make an omelette Quiero hacer un omelette Vean aquí Apunten Anoten este cuadro Gramatical Chicos Donde ya aparece un nuevo Verbo que es To make Que significa Hacer verdad I want to make an omelette I need some eggs Que más necesito And some milk Algo de leche Number two I want to make a I want to make a smoothie Un licuado And I need some bananas Necesito bananas Assume your word Okay So let's Listen to the audio Para corroborar Ver la pronunciación Recuerden chicos Aquí los audios Son muy importantes Para ver Su pronunciación ¿Verdad? Page ten See Listen And say Then listen And read I want to make an omelette I need some eggs And some milk Two Okay And two I want to make a smoothie I want to make a smoothie I need some bananas And some yogurt I need some bananas And some yogurt Three Three I want to make a fruit salad I need some oranges And some peaches Okay Number four guys Here Four I want to make a milkshake I need some milk And some ice cream Okay So After we will listen This audio Después de que escuchemos este video Let's answer this chart Here Vamos a responder Este cuadro Okay Omar needs some bananas Necesitan algo de bananas Para hacer el omelette No ¿Verdad? Not Ella Ella wants to make a omelette Okay The Chinese make a omelette No ¿Verdad? Okay Lisa needs some peaches Vamos a ver Lisa Lisa And Lisa I need some orange And some peaches Aquí está Mire Si es verdad Ella si lo necesita Tom wants to make a milkshake Tom wants Tom quiere Hacer Una Malteada Let's see I want to make a milkshake Creo que sí ¿Verdad? So We have to yes And turn Not Okay Thank you guys For help me up Gracias por ayudarme Chicos We are going to do Ope Estamos haciendo lo mejor Let it in What can you make ¿Qué puedes hacer? Read and write What can you make? Okay Yogurt, bananas And milk ¿Qué podemos hacer? Con yogurt Con bananas Y con leche We can see Smoothie ¿Verdad? Amoten aquí Smoothie Okay If I want Si yo tengo Or if I want I mean Si yo quiero Or if I have apples Peaches And oranges ¿Qué es lo que voy a hacer? What do I need to do? What do I need to do? ¿Qué necesito hacer? What am I going to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? A fruit salad Creo que ¿Verdad? I think it's a fruit salad Okay Number three Si yo tengo leche Ice cream Chocolate ¿Qué es lo que voy a hacer? Chocolate Aquí es This is a fruit word To know that I'm going to make a milkshake Que voy a hacer como una malteada ¿Verdad? Okay Entonces aquí escriban Milkshake ¿Sí? Okay Si yo tengo Eggs, milk, cheese and butter ¿Qué es lo que podría hacer? Number four Si tengo Huevos, leche, queso Y mantequilla ¿Qué es lo que podría hacer? Okay Let's see Okay Tal vez Podría ser Un omelette ¿Sí? ¿Verdad? Un omelette Okay Are we about to finish guys? Estamos a punto de terminar Letter F Letra F Look at it Talk with your classmate Hablen Vamos a practicar Nuestros Nuestros compañeros de clase O Quien esté con ustedes Y por favor I want to make a salad Okay What do you need? Okay Necesito chocolate Ice cream Blood y leche Okay What's the video? What do you want to make? Okay So I need some tomatoes Some peppers And some chips I want to make a salad What do you need? Okay So We're almost finished guys We're about to finish Vamos a pasar Aquí se termina La Lección número 4 De la unidad Uno Things To eat Okay Cooking So I I Need Okay Say Necesito decir I need to say Thank you very much guys For being here Gracias por estar aquí And listen This Audio class Escuchar esta clase de audio Thank you very much We Will See you Okay Nos veremos en la siguiente unidad Nos veremos en la siguiente unidad Thank you very much